Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en moda, Blewarran, Flories ya sabéis es el mod En el último episodio ganamos un torneo en el que nos colamos, cabe recalcar nos colamos porque ya no me invitan a los torneos, los mamones estos saben que los gano todos Bueno, mentira, el anterior al que hicimos el último episodio lo perdimos, de hecho, creo que quedé cuarto o tercero Pero bueno, en el último ganamos, nos dieron un caballo por cierto que no puedo utilizar, me parece, me falta cabalgar Me falta... pero yo llevo a nivel 6 lo del Raiding y está a nivel 3, así que aún me queda un rato todavía 500 puntos que podría invertir para que cuando vaya golpeando con el arma pues ya tire a partir de... del valor que no pueda subir más No puede subir más, no, lo que pasa es que lo gasta todo, pues nada, el resto aquí Vale, mastilla de armas estoy en 4, en nivel 4 subo fácilmente hasta los... 0, 1, 2, 3... hasta los 2, 20 puntos, a partir de ahí es más complicado subir la mastilla del arma Pero bueno, tengo para... para el arco para entrenarlo bastante tiempo Vale, ¿qué hacemos con estos? Pues había pensado en combatir, pero... fíate, tío Que no me fío ni un pelo, ¿sabes? Rolf, Rolf, ¿a qué te dedicas tú? Es táctico, vale, pues mira Me viene genial, a ver si puedes subir la táctica un punto más No, pues fuerza, va Luego ya salimos con la táctica, con este personaje, pero ahora vamos a tener un poquito más de vida Entonces el lanzamiento también, por lo que veo va a ser este de... Vale Eh, what's one? Este es guerrero puro, pues... Guerrero puro Voy a ver cómo lo... lo edito a este En fin, vamos a continuar Quiero tener un poco de todo, quiero tener arqueros ballesteros, que creo que ya tengo, que es el healer Pero el healer creo que mejor va a ser un arquero, es mejor a la larga, el arco es mucho mejor También quiero tener gente que lance cuchillos y jabalinas Y bueno, gente que golpea a la melee, con escudo, espada o mandoble o martillo Por cierto, el martillo, ahí está Pero tenemos otro Tenemos un martillo que es más rápido para... para utilizar Vamos a enfrentarnos a estos, a ver si... ¿Cuántos se meten? Se mete uno, vale, entonces creo que se puede ganar Si ganan meter todos, la cosa suele ser complicado un montón Lo que pasa es que yo no sé por qué, los mapas de... de combate contra los bandidos son muy malos Es decir, que fijaos la... la de colinas que hay y rampas Es que hasta en el desierto son malos para combatir a los bandidos Pero el desierto siempre es el mejor porque apenas hay colinas Pero aún así las fuerza el juego, no sé por qué Los bandidos invocan colinas, tú Son magos Por ahí está En frente viene el líder y ahí viene el resto Vamos a probar un poquito a mejorar el arco Hasta que se acerquen caramele ¿Traen escudos? Sí, se nota un montón Ahí está Sube la mastilla del arma Se nota porque es que aumentas un montón la... La competencia con el arma que estoy utilizando Pero se nota un montón, sube rapidísimo Ojo Este arma es genial, ¿eh? Esto es un martillo Que encima Golpea bastante rápido Y encima de Hashtun Es lo que buscamos ahora para sacar más dinero Ser esclavos Que que me encanta A partir de aquí ya es un poco fea Es un poco mech Pero antes... Ay Me recuerda mucho a... A Spartacus Pues se pone así... Rollo fuerte Que... Que te bajes el escudo, maldita sea No te voy a matar, te dejas Stun Y te vayas a picar a la mina Con la mochareda, voy a ser con el martillo Lo he dejado tonto para toda la vida Ese... Ese no Este... Este también Lo he dejado tonto para toda la vida Vale Creo que cuando golpeaste del caballo Todos los golpes van a la cabeza Por altura Pero no estoy seguro Bueno, a ver Si vas con el arco y golpeas A la pierna No, evidentemente Si vas con lanza Pero si se arma una mano Creo que siempre van los golpes a la cabeza Muertos 5 Bastantes muertos Pero bueno Vamos a sacar un montón de esclavos De esta gente Manhunter seguramente Y nos recuperaremos Fijaos que hemos vuelto a recuperar el ejército de Manhunter Que yo decía que no iba a hacerme falta nunca más Y lo hemos recuperado Pero porque es necesario para sacar pasta De hecho Cuando lo me haga falta no lo voy a desbandar Lo voy a dejar en un castillo Y cuando me haga falta dinero Pues lo sacaré Es como mi segundo equipo Vale C6 aquí Manhunter y 5 Ojito con el límite de tropas Que puedo llevar ¡Hostia! 120 hemos hecho aquí De esclavos Qué pena que no puedo llevarmos a todos Si no lo hacía Encantado Vamos a quitar estos Que tienen peor equipo que los Sear Rider Creo que al final te pagan lo mismo Pero bueno Por si acaso Hay que hacer caballería Todo lo que se pueda Al final En el Let's Gate Lo que cuenta es la caballería Especialmente en campo abierto Voy a en fortarezas Pues evidentemente la infantería hace más daño Pero hay caballería Que en infantil también Que hace bastante poco En campo abierto Si es desierto o es pradera La caballería revienta Incluso en las picas Ahora bien Si me dices que Ir a la región de los Rodok Ahí Esto ya cambia un montón Bueno Estos fuera Y nos han dado Grandes hachas Hachas arrojadizas Con compa no estará mal 9 y golpe Ah se pueden lanzar También Voy a llevar las dos Para mí Pero se las voy a dar A alguien A un compañero Esto Lo podía dar a alguien Pero es que no me gusta Esto que lo coja Mis compañeros Y lo venda En la tienda Cuando vayamos Vale aquí tenemos Tres grupos más Imagino que tendrán Cazahombres Ah 6 tienen estos Manhunter 5 Vale es lo que buscamos Y estos 6 A por ellos Por cierto antes de entrar Mejoramos tropas Siguen ganando experiencia Siguen subiendo nivel Nuestros Manhunter Basta tenemos bastante Vale Bueno bastante Para Nos llega para hacer las mejores Lo más Bien El Manhunter No se mete a combatir Por nosotros Eso también me mola Si todo sea para nosotros Aunque ya Esclavos No vamos a sacar Ninguno más Para nuestro ejército Tenemos Manhunter Para sumarlo Y los esclavos Los venderemos En Sunu O en Praven Aquí Los esclavos Te pagan muy mal Por ellos Y Muchos rizos Las vistas Y creo que se hace Un poco el arco No me hace falta ya Hacer esclavos Vamos a full El grupo ¿Dónde vas tú? El pringado Se ha quedado bloqueado Con mi caballo Y no se estaba enterando Vale Se ha puesto en medio Igual que el caballo ese Se ha puesto en medio Y lo he golpeado Sin caer ¿No estoy acertando o qué? No hace falta subirla Más tío Con el arco Ahora La cosa es que Aunque no se me cierra La retícula del todo De hecho Se me cierra muy poco Acierto bastante Con el arco No hace falta Mejorarlo Especialmente Para los asedios El segundo arma Pues no sé Va a ir variando Entre dos manos Y una mano En función de la necesidad Ahora que tenemos el martillo Nos viene genial Para ser esclavos Pero en los asedios Creo que iré con Mandoble y escudo Escudo para Protegerme en la carga Y luego ya el mandoble Para ir avanzando Lo inteligente Es escudo y espada Pero No me gusta Me gusta Me gusta Para ratos Pero yo siempre Sigo de mandoble De armar dos manos Ahora tenemos El grupo a full No nos cabe ninguno más Ni en bandidos Ni en soldados Vamos a decir A ver si allí Me gustaría Quizás acabar con estos Pero para coger Sus manhunter No para otra cosa Vamos a ir primero a decir A ver si está allí Y ahora el comprador de esclavos Y si está el bueno Porque como esté el malo No los vendo aquí Vale Es este Ramun el esclavista Creo que este es el malo Cuando hay cuatro opciones Ese es el malo Y tres Y arriba Quien estará Bueno Moral no me hace falta Para el grupo 5 Y 4 Y un Alayen Alayen creo que Ya está en el grupo Es que no me vale Es que me hace falta uno más Es decir Somos El grupo creo que se compone Por 8 Miembros Y ahora tengo 7 ¿Tiene el casco de vetado? Si lo tiene Vale Armas Que tenemos por aquí Buen mandoble Pero el mío es mucho mejor Tiene 50 de daño Está Creo que este es el mejor Que Bueno No es el mejor Pero es de los mejores Dentro de los comunes El mejor Costará 50k Y 50k Ahora mismo Voy a aprovechar para sacarlos Voy a apoyar aquí este combate Para llevarme a los manhunter De hecho Me voy a esperar Que acaben con los manhunter Para que tengan más esclavizados Esa es la idea Ahora tiene Ah pues tiene 6 todavía No, no, no A ver Quiero que Quiero que te revienten ¿Sabes? No quiero Ah pero es que huye el bandido Sabe Sabe a lo que voy Quiero que apresen A los manhunter Que están atacándoles Que van a perder el combate Porque son 11 Los apresen Y luego me los llevo yo A mi ejército Ahora se mete el otro Pues ya Hasta luego Lucas Sé que tiene 6 Que podría salvar Para mi ejército Pero mira Pues ese tampoco Me voy a matar ¿Sabes que tiene? También es verdad Que podría venderlos A estos Que por poco me den Algo es Porque aquí hay más bandidos Estos son un poco inteligentes Me dan poco Sí Hay más bandidos Para conversar con ellos También Pues entonces ya está Esos bandidos Que haga ahora Esclavizados Pues los vendo En su nuevo empera Y ya está Aquí quizás me den 2000 Es un insulto Realmente vender aquí Esclavos Pero mira Hay un grupo de 60 Por ahí adelante Así que Es que no llega Ni a 2000 Es un insulto Lo que te pagan Pero mira Si no hubiese bandidos No lo haría Pero es que he visto Un grupo de 60 Muy jugoso Gran combate Que Era un grupo de 60 Ya no lo es Vale pero tiene que haber más Aquí hay una guarida Y cuando hay una guarida Normalmente hay un pequeño Un pequeño bonus De spam de bandidos Por eso no las quito Más que las guaridas El día que quiera Que ya A estas alturas Ya no me va a hacer falta Puedo hablar con el señor De esta tierra Y decir Oye Hay por aquí una guarida Vale pues Si vas a playa Te doy 4k de experiencia No me hace falta ya Los 4k ¿A qué nivel están? A 27 A 4k Pues tampoco Me va a superar mucho Estamos ya En los 250k Quizá un cuarto de nivel De lo que me falta Pero mira Solo salgo con Base de combates Contra bandidos Y pista ¿A qué sale otro señor De bandidos? Ahí está Vale Tengo un grupo Eso está bien Porque no quiero que entren todos Porque ahora vamos a ir a vender Estos bandidos También dejaremos soldados En En Uscar Por ejemplo Para seguir sacando más Vamos a reforzar Nuestro ejército Y nuestras defensas A partir de los esclavos Que vayamos rescatando Van a ser unos esclavos Agradecidos No Esclavos Ya no Gente que salvaremos Y estará agradecida con nosotros Ahora sí me interesa el martillo Porque no tenemos esclavos En el grupo Así que nada Todos en batalla 242 más o menos Aquí está por ahí Todos Un poco petado Porque estoy subiendo otro vídeo Al canal Mientras hablo este Un caballo liado Creo Me ha quitado Maldito Esperemos por los bandidos Porque hay para todos Hay hasta para morir Porque veo jinetes O sea caballo Sin jinete De nuestros Bandidos Esclavistas O como se quieran llamar Manhunter Ahora Me he creado el caballo De un aliado Creo que de un compañero De hecho No sé por qué Puede ser un mercenario Que me haya cargado Vale pues ¿Cuántos hemos hecho En esta batalla? 85 Me sobra Tenemos que aumentar El límite de esclavos En el grupo Porque es que esto Estamos reventando No haría más Metemos a estos 85 Vamos a venderlos A una ciudad Y metemos A los Manhunter Vamos a quitar A la guerrería Esta Uno que no mejore Pues mejoran todos Vamos a quitar Vamos Voy a quitar estos Va Y metemos a estos Y tres más Pues guardia Buscar nórdico Está muy chulo Guardia caravana Y metemos a estos Ya metido a todos Que podía Arco recto Nos regalan En este combate 31 más 5 Más 1 Es el que tengo ¿No? Me queda suprema Es el que tengo Sí Pero mira Tenemos ya dos Para un compañero Y nivel 14 Oval Pues quizás Eso le demos a ella Ella es arquera Siento Ir arquera Ahora va a volver a ser arquera Faltan puntos ¿No? Maestría Si te requiere Es que requiere bastante maestría Loco En cuestión Vamos a dejarlo en Nuskal El baúl Si es que puedo Sé que se puede Pero ahora mismo No acuerdo cómo Tengo que hablar Con el tipo este Con el administrador De inventario La cara de la derecha Condestables ¿Quiero librar a un prisionero? No, por favor Necesitamos ni un informe Me gustaría echar un vistazo A la armería Esto es Son más equipo de Grupo Dejamos aquí el arco Y también voy a dejar la lanza No me hace falta Pero tampoco quiero perderla Las hachas arrojizas También las voy a dejar Y voy a dejar también Esta espada Y escudo también Son armas que me gustan Pero que ahora mismo No estoy utilizando Así que Me ocupa un hueco ¿Qué más puedo dejar? Pues nada más Voy a coger esto Y dar solo a los que no tienen Un equipo bueno Tengo algunos prisioneros Puedo defenderlos para mí A ver Está por cada uno Quiere decir que me dará Me dará 500 por cada 10 1500 Un poco robo Voy a echar un vistazo A la armería Volvemos a reclutamiento Y entrenamiento Me hace falta Recutar tropas Para el castillo Como estamos de pasta 3600 Chamberlain Debere Vamos a inspeccionar El tesoro Me gustaría pagar La tesorería Me gustaría sacar dinero La tesorería A ver cuánto hay ¿Cuánto hay? 30k Tenemos 30k En el tesoro Voy a sacar 20 Para pagar soldados Voy a dejar Dentro Sobre 13 más o menos Hemos dejado 11k 13k Y vamos a reclutar Me gustaría gestionar Mejoras del ceudo Tenemos una mejora En uno de 6 ceudos ¿Querías construir otro? Sí En un buscal El ceudo tiene las siguientes Mejoras Un cuartel En este momento Está construyendo Una torre de prisioneros Vale Mejoras Esto está genial Porque aquí puedo administrar Las mejoras De los castillos que tengo Sin tener que irme a ellos Castillo de Tibol Que no tenemos allí defensas Por cierto Construye un barracón Tenemos que ir allí A reclutar tropas 200 Vamos a ir allí A reclutar tropas Quiero construir una mejora En el castillo de Vincor Otra torre de esclavos Ahí está Que vayan dejando Mis vasallos Esclavos allí Pisioneros Y yo ya los voy vendiendo Para sacar más dinero Les voy a cambiar La tasa impositiva De un ceudo Por ejemplo Úscar Úscar como está Está en medio Si lo dejo un bajo La gente me querrá más Y creceremos más En popularidad Popularidad me refiero A ciudadanos Pero Sacaremos menos pasta Hostia Tenemos bastante Dinero en el tesoro Por favor Dame un informe Acerca de la situación Financiera de un ceudo Úscar Parece pobre Y descuidada El populacho Es indiferente Hacia vos La tasa de impuestos Es normal El salido de las tropas Para Nos cuesta 3000 puntos Bueno Denares Estamos esperando 1200 denares De las rentas Y 117 Para Los caranceles En conjunto Esto suma Más de 2000 En pérdidas Vale ¿Puedo hacer mejoras En las aldeas? ¿Hacer Molinos? ¿Qué interesaría? Para Que De más dinero Pero Tira de la tesorería Por lo que estoy viendo O sea que no O sea que de esto No me ha quitado nada Vale Voy a dejar 10k en el tesoro Porque saca un montón De pasta Y Ahora Vamos a ir Al norte A Tibor A reclutar tropas Porque eso está Sin Pensas Vale Pues hemos terminado Aquí la gestión Y la política Guarnición Como estamos De tropas Las que dejara En Episodios anteriores Vamos a ir a Tibor Porque hace falta Allí dejo A los soldados Tenemos aquí 5 por cierto Para reclutar Basta 13k Pero el de los esclavos No está ¿Verdad? Es el que me interesa Ir a Asuno A la ciudad de Isola A venderlos Y luego ya de allí Iremos a Tivolt Bueno pues está aquí Fijaos que diferencia De 1500 a 4500 Tres casi diferentes Vale Vamos a Tivolt Porque también es nuestro El castillo Y Está sin defensas Vamos a dejar Unas cuantas tropas Y aparte Dejaremos pendiente Recutar Pues no sé Si Hasta 6 golpes Dejaremos Para que se vaya reclutando En el castillo Lerchos No sé quién lo tiene ¿Quién es? Y Isola también ¿Vale? Está aquí No de hecho La última vez que la vi La vi por ahí Están ganeando En un campo abierto Patrullando Vete tú a saber por qué Si no hay ninguna guerra Únicamente bandidos Vale aquí está Tivolt 0 tropas A mí está la guarnición Ahí está Espérate Antes de meterlos Los voy a mejorar Ya no van a ser entrenados Va a subir de nivel Por cierto Vamos a ver Dónde le meto los puntos Quizás en la arquería Para que se ponga el arco Que tenemos en el El cofre Está bien poder Administrar el cofre Para dejar Objetos que me interesen Que no quiera Que me ocupe un hueco En el inventario Para administrar guarnición Vamos a dejar Todo lo que no sea Manhunter Y si tenemos mucha tropa Pues dejemos algunos Manhunter De tier alto Para que los tier bajos Me suelen de nivel Guardia de caravana Me los quedo por ahora Estos por ejemplo Entran Estos Vente Manhunter Quiero tener en el ejército Creo que baja mucho Me tiene algún caballero Chief Tenemos también ya de estos Que guay Estamos con 100 Creo que es una buena cifra Tenemos 70 más De soldados El soldado que tenemos Ahora mismo es Sayad Bueno Me está en este castillo Quiero reclutar algunas tropas Vamos a reclutar Tenemos 15 cast Vamos a reclutar 4 veces creo Hasta 10 cast ¿No más? Vale Hasta 10 cast Hasta 10 cast Te cuentan sido 3, 4, 5, 6 y 7 Más o menos ¿Sala del señor? ¿Hay alguien aquí? ¿O están todos en Euskal? Somos mis secretarios Y ese tipo de gente Que está en Euskal Que es mi capital De provincia Vamos a intentar jugar Como en Backing Conquest A base de Ah pues no Tenemos aquí Te imagino que llevarán las cuentas de toda la provincia No del castillo en sí 14 castillo en Euskal Y mantén pulsar el botón derecho Perdón Por un tiempo Entonces puedes depositar O retirar dinero A ver Ponte bien Vale Presentamiento Quiero liberar un prisionero Por favor Dame una información Me gustaría echar un vistazo a la almería Hablemos de reclutamiento Y entrenamiento Creo que era este Por favor Entrenar Entrenar a los reclutas de Euskal Quiero reclutar nuevos soldados Ahí está Con esto puedo cambiar la cultura Si quiere Enviaré a alguien a visitar A ver No es que cambie la cultura Sino que por ejemplo Manda gente a reclutar Pues a otros A otras zonas Ya habéis visto A los nórdicos A los Rodok A los Arranía A los Cajitas Y a los Vahir Los Vahir Ya no existen Pero imagino que las aldeas del viejo Vahir Aún Aún tener la cultura Vahir Si los Cajitan lo han respetado Lo dudo bastante Pero bueno Vamos por ejemplo a este 50 ¿Cuánto cuestan? 1000 Vale Voy a hacer la prueba Y bueno chavales Vamos a dejar por aquí el episodio Espero como siempre Que os haya gustado En el próximo iremos a buscar más bandidos Ya sabéis Ahora estamos aprovechando Para sacar dinero Para recuperarnos económicamente De la última guerra Bueno de la rebelión Y bueno Pues estamos a la espera De que alguien declare la guerra O Isola Rodok O Rodok a Isola O los Cajitas a Isola O Isola a los Cajitas Sé que va a ser uno de los dos Porque es el que Con el que tenemos frontera Y al final Conflictos no utilizos Lo que es Lo que manda en la guerra En fin Como siempre digo Si os ha gustado Like, comentéis, suscribíos Y nada más Hasta el próximo episodio Chao O Isola Rodok O Isola Rodok Gracias por ver el video